Esa es una gran polémica, hay futbolistas que optan por el celibato absoluto, de hecho hay directores técnicos que enclaustran a los jugadores, los tienen aislados, incomunicados y les dan una vida monacal antes de los partidos justamente para lograr que triunfen. Hay otros futbolistas, por ejemplo, como Ronaldo, que dicen, si yo no tengo sexo antes de jugar un partido, no meto goles. Al respecto, Pelé creo que es el que tiene la mejor respuesta. Pelé dijo una vez, miren, estoy de acuerdo en que los futbolistas tengan sexo antes del partido. Estoy de acuerdo también en que los futbolistas tengan sexo hasta después del partido. En lo que no estoy de acuerdo es que los futbolistas tengan sexo durante el partido y creo que es la respuesta más atinada respecto a esa polémica. ¡Gracias!